Este es un día en mi vida. Yo siempre estoy acostado en mi cámara. Cuando me levanto yo me lavo los dientes y también me cambio. Mi primera clase a las 8.15 es álgebra con la señora Compton. En la clase de álgebra tomamos una prueba de 6 preguntas. Solo tenemos 35 minutos para terminar nuestra prueba. Mi siguiente clase es Teología. La clase de Teología es mi favorita clase y el maestro es el señor Brown. Enfrente de mi se sienta Sophie y a la derecha se sienta Jeffrey. Justo a caminar entre los periodos. Yo tengo que caminar muy rápido para llegar a la clase de español temprano. En mi mesa se sienta Shea y enfrente de mi al lado de Shea se sienta Mary. Y a la derecha de mi se sienta Bill. Yo voy a mi última clase del día. Es Geografía con el señor Miller. A la izquierda de mi se sienta Alex. Y a la derecha de mi se sienta E. Yo salgo a las 12.45. Aquí está mi hermana Samantha a la izquierda de mi haciendo su tarea. Y también me gusta compartir mi Gatorade con mi hermano. A mi hermana le gusta dormirse cuando no tiene nada que hacer. Yo tengo que hacer mi tarea rápido para ir a correr y también ir a trabajar. Yo voy a correr por la tarde. Este es mi trabajo. Los pisos. Uno de mis pasatiempos es hacer pisos de madera. Yo estaba aquí quitando la carpeta del piso y también el padding. Mi padre me enseñó cómo hacer pisos. En este video yo enseño cómo se quitan los tax ships. Los que agarran la carpeta. Yo tengo que quitar los baseboards para poder poner el piso. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. La navaja que uso está muy linda. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Yo aquí estoy limpiando los baseboards para poder poner los baseboards para atrás en la pared. Yo estaba aspirando el piso y aquí checo si el piso está a nivel. Yo aquí estaba instalando el contrapiso. Cuando empezamos a poner el piso necesitamos una tabla que esté larga, mediana y corta. Estas tablas son muy fáciles para asumblar juntas. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que quiero hacer. Yo aquí ya estaba instalando el piso para poder poner los cuadras contra la pared. Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Yo aquí estaba cortando el nuevo baseboard porque el viejito ya estaba muy viejo. Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Yo tengo que ponerle presión para poder clavar los baseboards contra la pared. Dios mío, Dios mío, es lo que pido de ti. Mi familia y yo vamos a Texas Roadhouse a las 7 de la tarde. Un día a la vez. Finalmente llegamos a Texas Roadhouse. Yo estoy en la esquina derecha. A la izquierda de mí está mi hermana Samantha y en frente está mi papá Miguel. Y a la izquierda de mí está mi mamá. Finalmente ya nos vamos. Aquí están mi hermana Samantha y mi papá Miguel. Estamos en Walmart. Yo llego a mi casa, me baño y luego finalmente me puedo dormir. Y esto fue un día de mi vida.